Hola a todos aquí el legendario Kelly comentando un nuevo video y ya estamos en Steam y Uplay para informar que estarán regalando juegos en Steam en Uplay por 30 aniversario de Ubisoft la verdad que no sabía que tenían 30 años la empresa le calculaba unos 20 y pico pero no 30 pero bueno igual y sigue no lo sé y bueno ya han regalado 3 juegos bueno ese todavía no es el que van a regalar, va a estar Rayman Origins de hecho por lo mismo estoy haciendo este video y este aún está de hecho si ven el video a tiempo pueden obtener Splinter Cell Tom Clemson Príncipe de Persia ya no lo obtuve es un buen juego predecesor de Assassin's Creed pero bueno no lo obtuve ni modo y bueno el 17 en teoría se va a poner gratis Rayman Origins en las plataformas de PC no sé si Steam no sé si Steam pero en Uplay va a estar obviamente y en Play 3 y en Pies Vita en Pies Vita yo ya lo tengo físico triste o buenamente no lo sé igual ya tengo el platino y todo así que bueno me lo voy a pasar en Play 3 igual o en PC no sé lo más seguro es que me lo pase en Play 3 para tener el platino si es que lo vuelvo a conseguir no sé le invertí bastantes horas al de Levita no sé si quiero invertirle de nuevo horas al del Play 3 bueno después de eso van a salir otros juegos obviamente en septiembre, octubre, noviembre y diciembre así que vamos a tener un poco de catálogo de juegos en... de respecto a Ubisoft a lo mejor sacan un Assassin's Creed aunque lo dudo mucho podrían sacar el Assassin's Creed 1 aunque lo dudo eh pueden sacar otros juegos hay un montón de juegos Grow Home espero que saquen Grow Home ese juego la verdad que... lo quiero y si lo sacan... que chingón sacaron Rayman Origins y Grow Home es un Indie y Rayman Origins es un juegazo así que... tengo la oportunidad aún de que saquen Grow Home igual haré... intentaré traer un vídeo hablando de... tal juego que ya sacaron así que en esta ocasión toca Rayman Origins este vídeo lo voy a titular como... juegos gratis el resto del año o algo así porque... no sé estoy hablando de todos los juegos en general pero... cuando ya llegue septiembre ya haré un vídeo sobre el juego que llegue en fin y luego de este... que más bueno creo que nada más no sé si en Steam lo vayan a poner gratis ahorita de hecho está... está en... obro ah pero está la demo está en cobro y nada va a estar gratuito dentro de nada tiene positivos... positivos... positivos análisis... así que bueno... hablando de... de Steam y ya que estamos aquí sí... tuve la oportunidad de probar Nomads Sky lo... lo tuve un tiempo de hecho aún lo tengo instalado aquí está... aquí está... jugué 65 minutos y... ah... qué decepción... pero qué decepción... más decepcionado no se puede estar... cabrón... una decepción... horrible... incluso tengo aquí el saldo... le puse 600... 600... dineros... a mi cuenta... para poder comprar este juego lo compré... lo jugué una hora y tantito... y no me gustó... o sea... sí está chido... pero no para lo que cuesta el juego... no sé en qué estaban pensando esos güeyes... al ponerlo en ese dinero... ahora toda la gente desconfía de ellos... porque va... iba... de hecho no sé si todavía vaya mal en PC... pero deja eso... de que vaya mal o vaya bien... el juego... fracasó en lo que nos habían dicho... y demás... no lo sé... chequen tan solo... ahorita ya... está un poquito más... estaba en... muy muy negativos... ahorita están variados... ¿por qué? pues... porque la gente le... yo pienso que le da tristeza... que los pobres... 16 güeyes... que hicieron en el juego... 15 güeyes... no sé cuántos güeyes fueron... que hicieron en el juego... que fueron pocos... los estén atacando tanto... porque los están atacando en todos lados... de hecho en Play 4... mucha gente... se decepcionó... porque no hay online... cuesta 60 dólares... a mí me costó... como a 30... al cambio... pero... pues bueno... de todos modos... no voy a pagar ese dinero... y nada... se decepcionaron... muchas... muchas personas... se decepcionaron... en... en Play 4... creo que... crashea demasiado... en PC... va mal... y creo que... lo quieren sacar para Xbox... y estaba viendo unas notas... que quieren sacarlo para Xbox... toda la gente... medio... se enojó... bueno... no se enojó... sino que decían que... no pueden sacar esa cosa... en Xbox... eh... no sé si me vayan a... meter... eh... está... querían eso en Xbox... y... y... yo estaba viendo una noticia... que... este juego... que... más bien los creadores del juego... están haciendo... otro juego... o sea... no han arreglado este jodido juego... y hay quien hacer... otro juego... están mal de la cabeza... o qué sucede... pero bueno... deberían arreglar este... pero arreglarlo bien... o sea... que quede bien... no mamadas... y ya después... qué crean los demás juegos... no lo sé... se chingaron mucho dinero... y no sé... pobre de la gente que... compró el juego... porque yo no lo voy a hacer... hasta que baje de perecido... digo... bueno... si está bueno... pero no... a ese precio... o sea... un poco más... y te... compras otro juego bueno... el... Rainbow Six Siege... por ejemplo... que es... un buen juego... aunque digan muchos... que es de... boogisoft... a mí me encanta ese juego... yo lo tengo... en físico... y... es un buen juego... es un juegazo... eh... o pueden... pueden preaventar... Deus Ex... el nuevo... no sé qué tal esté... pueden comprarse... un montón de juegos buenos... como Absol... como Borderlands... y más que estén en oferta... con ese dinero... se pueden comprar... mil y un juegos... no tanto así... obviamente... pero pueden comprarse... bastantes juegos buenos... mmm... y no gastar... ese desamadre de... ese despilfarra de dinero... en un juego... que sí... tiene... universos infinitos... y lo que tú quieras... pero... se queda corto... en mi opinión... es solamente mi opinión... así que bueno... queriendo aclarar esto... de lo de... No Man's Sky... y... obviamente... los que ya supieron de los juegos... cerraron el video... pero bueno... quería aclarar eso... lo de que ya jugué... No Man's Sky... lo que no me gustó... y que no traje gameplay... quería hacer un gameplay... pero va tan mal el juego... que me puse a pensar... joder... a mí también me va a ir mal... si los juegos que me van bien... luego ni los puedo jugar bien... así que... pues eso... y creo que nada más... me siento medio cansado... porque... ando con sueño... pero... quería traer este video ahora... ¿por qué? porque creo que el 17... estamos a 14... y en unos 10 minutos... estaremos a 15... va a salir... Raymond Origins... y yo creo que Tom Clancy... Splinter Cell... ya se va a cancelar... o sea... ya no va a estar... de hecho... creo que ya lo tengo... zip... se va a cancelar y... pues eso... ah... también tengo... Fallout 4... aquí... de hecho el... juego este... que es físico... realmente... viene una parte en el disco... pero necesitas una cuenta Steam... era lo que yo estaba imaginándome... que hasta incluso en el video dije que... que no se necesitaba... bueno... no dije nada... o sea... no supe que... si necesitaba o no... pero si... miren... aquí... por aquí anda... mmm... joder... ¿dónde estás? aquí está... uh... Fallout 4... y he jugado un poco más de una hora... es que joder... me... me estoy viciando al... el... el... este... Rainbow Six Siege... porque joder... desde que lo tengo... no hay día que no juegue desde que lo tengo... no hay día que no juegue... es un juegazo la verdad... se lo recomiendo... está bastante... bien... no sé... me gustó bastante... el... el dinero lo vale... que fueron... 475... o sea... el juego está divertidísimo... y... la mayoría de las cosas... las consigues con dinero del juego... o sea... quieres un skin para tu arma... hay skins obviamente exclusivas... que se compran... con dinero real... o siendo parte de un club... pero... hay skins bastante buenas... que se consiguen con dinero del juego... todos los... soldadis... los... sí... los... especialistas se consiguen con dinero del juego... o sea... está bastante bien... juegazo... juegazo... así que nada... ahora sí... no quiero que se haga largo... lo quería hacer un poquito largo... porque dije... joder... de modo que haga un video tan... tan... miniaturación... hablando nada más de los juegos gratis que va a salir... que va a sacar Ubisoft... no sé que más juegos gratis a... Aiga... por ahora... Aiga... no sé... a lo mejor hay más... de hecho hay más... pero... no sé... quería hacer esto... quería hacer lo de los juegos de Ubisoft... nada... a descargar los juegos... más que nada... Roy Manorinsky... va a estar bueno... espero que... uno de esos que vienen... sea gronjo... así que yo... seguiré jugando Fallout 4... y ahorita creo que... me echaré una partida de Rainbow Six Siege... y luego me iré a Doramira... así que... nada... soy el Legendario Cali... y nos vemos en el siguiente video... Adiós... ¡Gracias! Gracias.